Dentro de las obras del legado de Centenario está esta recuperación del barrio cívico que forma parte importante de la historia de nuestro país, forma parte importante de la historia republicana de nuestro país. Y es por esto que queremos construir una gran explanada que va desde la Plaza de la Constitución hasta el Eje Bulnes que va a permitir aunar, unir este barrio cívico en torno a esta construcción de esta explanada que parte por el mejoramiento de pavimentos y que es una obra además que la vamos a ir haciendo por etapas.